Trump anuncia que la Casa Blanca publicará la transcripción de la otra llamada con Ucrania probablemente el martes. Como están amigos, bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la Casa Blanca publicará la transcripción de la llamada telefónica con el presidente de Ucrania probablemente el martes. Dicha comunicación tuvo lugar en abril antes de la conversación de julio que está en el centro de la investigación del juicio político. Quieren tener una transcripción de la otra llamada, la segunda llamada, y estoy dispuesto a proporcionarla, dijo el presidente a periodistas el sábado en la base de Andrew antes de abordar el avión presidencial. Trump dijo que habló por primera vez con el presidente de Ucrania, Zelensky, en abril, pero su comunicación con Zelensky en julio hasta ahora ha sido el foco de la investigación del juicio político promovida por los demócratas en la Cámara de Representantes. En septiembre, la Casa Blanca publicó la transcripción a la llamada aproximada de la llamada del 25 de julio, luego de una denuncia de un informante que alegaba que Trump solicitó la interferencia de un país extranjero para ayudar en su campaña presidencial de 2020. Trump ha negado haber hecho algo inapropiado. El sábado, el presidente calificó la transcripción de la llamada de abril como algo muy importante. Leerán la segunda llamada y me dirán si hay algún problema en ella, dijo. La llamada tuvo lugar meses antes de la conversación de julio que está en el centro de la investigación del juicio político. Trump también afirmó que no le importa si los procedimientos del juicio político del Congreso se realizan a puertas cerradas o en público, porque dijo, no deberían estar ocurriendo en absoluto, no debería haber nada, no debería haber audiencias del juicio político, dijo. Y también calificó los testimonios registrados hasta ahora como dichos de terceros. Si bien Trump descartó en parte la importancia de los términos que han sido dispuestos en privado hasta ahora, los testigos han brindado información clave a los investigadores del Congreso. Algunos han declarado su opinión de que existió un quid pro quo y que la administración Trump exigió algo al gobierno ucraniano para que iniciara investigaciones sobre el ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter a cambio de la asistencia militar de los Estados Unidos. No hay evidencias de irregularidades por partes de Joe o Hunter Biden en Ucrania. Una carta del Partido Republicano. Los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron el sábado una lista de personas que le gustaría que testificaran como parte de la investigación del juicio político al presidente Trump por el caso Ucrania. En una carta dirigida al presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, los republicanos listaron al denunciante anónimo, al hijo del ex vicepresidente Joe Biden, Hunter Biden, al ex enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Kurt Walker, a David Hill, alto funcionario del Departamento de Estado y a Tim Morrison, el principal asesor de Rusia y Europa en el Consejo de Seguridad Nacional. El sábado era la fecha límite para que los republicanos pudieran presentar la solicitud. El Partido Republicano también pidió el testimonio de Neil Hoare, ex contratista de la fusión GPS y Alexander Chulapa, ex miembro del personal del Comité Nacional Demócrata, lo que indica que los republicanos todavía quieren centrarse en los reclamos sin fundamentos relacionados en la campaña presidencial de 2016. Schiff dijo el sábado que la Comisión de Inteligencia está evaluando las solicitudes de testigos de la minoría y dará la debida consideración a los testigos dentro del alcance de la investigación de juicio político, según lo votado por la Cámara. 2.677 páginas de testimonios de investigación de juicio político. Una revisión de más de 2.600 páginas de transcripciones publicadas esta semana por ocho personas que han testificado en la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes durante las últimas seis semanas muestran cómo la controversia sobre la política Trump en Ucrania se ha estado gestando dentro del gobierno estadounidense durante meses. El testimonio detalla cómo altos funcionarios de Estados Unidos se alarmaron de que Trump hubiera delegado la política sobre Ucrania a su abogado Rudy Giuliani, quien había presionado a los altos funcionarios de este país para que desanunciara públicamente una investigación sobre los Biden y para seguir una teoría de conspiración respecto a que Ucrania interfirió en las elecciones de 2016 para ayudar a los demócratas. Los esfuerzos de Giuliani con el apoyo del presidente llevaron a la expulsión del máximo diplomático de Estados Unidos en Ucrania que se interpuso en su camino al tiempo que alistaba a misarios que desde entonces han sido encauzados. Además, los testimonios muestran a un presidente alejado del papel integral que juega Ucrania en la política estadounidense respecto a Rusia, pero también animado en su agitación hacia Ucrania. Y el testimonio de al menos una persona vincula a Trump con esa decisión de retener casi 400 millones de dólares en ayuda de seguridad para Ucrania hasta que este país anunciara que continuará con las investigaciones sobre sus rivales políticos, siguiendo con las noticias demócratas sin caballo ganador para derrotar a Donald Trump. El estancamiento de Biden, las ideas un tanto extremas de Warren y la salud de Sanders inquietan. Todavía no es pánico, pero a solo dos meses del inicio de las elecciones primarias en Estados Unidos, una sensación muy similar ha comenzado a propagarse entre los seguidores del partido demócrata, que aún no ve el surgimiento de un candidato con la potencia necesaria para derrotar a Donald Trump en los comicios de 2020. Eso al menos es lo que vienen diciendo expertos y personalidades de este partido. De hecho, de acuerdo con el diario The New York Times, hace poco hubo una reunión de emergencia entre los donantes y figuras del establecimiento demócrata que han comenzado a barajar nombres diferentes a los 16 que aún permanecen en carrera por la nominación. Este ánimo se exacerbó aún más esta semana con la publicación de una serie de encuestas en que las cosas se ven de color de hormiga. De acuerdo con los resultados de una de ellas, la popularidad de Trump permanece alta en muchos de los llamados estados indecisos que suelen definir las contiendas presidenciales en Estados Unidos, particularmente en Florida, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Carolina del Norte y Arizona. Estados Unidos que terminaron dándole la victoria a Trump en las elecciones de 2016 y que los demócratas necesitan si quieren tener una oportunidad frente al mandatario republicano. Una de las encuestas de The Times y Siena College también se midieron los posibles resultados en un enfrentamiento entre Trump y los tres candidatos que actualmente encabezan la carrera demócrata. En el mano a mano con el ex vicepresidente Joe Biden, este le gana a Trump en cuatro de los seis estados. La diferencia es mínima y dentro del margen de error. En el caso del senador Barney Sander, se reparten los estados por igual, mientras que la senadora Elizabeth Warren solo le ganaría en uno, aunque su mismo nombre indica que son estados competitivos y terminarán inclinándose hacia un lado u otro por un puñado de votos. El temor es que Trump tiene las de ganar, pues cuenta con toda la maquinaria que le ofrece la presidencia. A nivel nacional, el republicano sigue con bajos índices de popularidad, menos del 45%, y los candidatos demócratas, especialmente Biden, le sacan varios puntos de ventaja en esos conteos. Pero como se sabe, en el sistema electoral de Estados Unidos, no gana quien acumule más votos a nivel nacional, sino quien sume en su columna la mayor parte de estados indecisos. Trump, de hecho, llegó a la presidencia pese a perder el voto popular frente a Hillary Clinton. Lo irónico de la situación, no obstante, es que a pesar de enfrentar a un presidente históricamente impopular y tener un impresionante ramillete de candidatos que se destaca por su diversidad racial y de género, ninguno está emergiendo como un rival convincente o viable. Lo que está faltando es un candidato que aspire. A pesar de que arrancaron 22 y siguen a un 16, ninguno se destaca por sus virtudes, sino más bien por sus defectos, afirma John Suckby, cuya empresa lleva años tomando la temperatura del pulso político en Estados Unidos. Biden, por ejemplo, arrancó la carrera liderando todas las encuestas y es visto como uno de los pocos que podría derrotar a Trump, pues es atractivo para los votantes del centro, pero se ha ido desinflando en los últimos meses gracias a su mal desempeño en los debates y se nota que los años, tiene 77, le pesan y sus ideas parecen no entusiasmar a los electores jóvenes. Edad y salud, Sanders ha venido subiendo las encuestas y ya fue candidato a las primarias de 2016. Tiene posiciones de izquierda que asustan un sector del electorado y para rematar tuvo un infarto cardíaco hace pocos meses que tienen a muchos pensando si está en condiciones físicas para un trabajo tan demandante como el del presidente de Estados Unidos. Pete Boutier, exalcalde de South Bend, Indiana, que aparece como tercero o cuarto en las encuestas, ha dejado una gran sensación en los debates, pero nadie cree en el país que está listo para elegir a un presidente homosexual. Pero la que más preocupa al establecimiento demócrata es Warren, que viene disparada en los rondeos y ya supera a Biden en varios propuestas suyas como salud universal para todos y el perdón de las deudas de estudiantes universitarios han sido criticadas por los miembros del propio partido, pues se traducirían en un aumento de impuestos para la mayoría y sería presa fácil para la retórica de Trump, que viene tratando de pintar a los demócratas como un partido que quiere introducir el socialismo en Estados Unidos. El escenario de pesadilla es que en las primarias, donde pesa mucho la base más liberal del partido, se termina ungiendo una persona muy extrema que margina a los votantes del centro e indecisos, sostiene el analista. Es por eso que se han comenzado a ventilar opciones que hasta ahora parecían imposibles. Una de ellas es el regreso al ruedo de Hillary Clinton. Su nombre, de hecho, fue mencionado en la cita de los cacaos demócratas como una alternativa. Hillary misma no lo ha descartado y hace poco, en un cruce de redes sociales con Trump, en el que este le dijo que se lanzara. Clinton le contestó, no me tientes. Si bien no hay duda de que a la exsecretaria de Estado le gustaría sacarse el clavo de una elección que perdió, según ella, por el papel que jugó Rusia en favor de Trump, nadie serio cree que su candidatura es viable. Bob Shurm, estratega demócrata que trabajó con el ex vicepresidente Earl George, cree que Hillary arrastra con los mismos problemas que eviden. La edad, la salud y el mensaje desgastado generaría fuertes divisiones entre los demócratas y podrían entusiasmar a los republicanos que la detestan. Pero hay otros nombres que sí están generando mucho interés. El del multimillonario y exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Si bien había descartado una candidatura en el mes de marzo, nunca despegó en las encuestas. Bloomberg sorprendió esta semana al anunciar que se presentará para las elecciones del estado de Alabama. Aunque su lanzamiento no es todavía oficial, el paso que dio es un buen indicio de que pronto podría hacerlo. Alabama es el primer estado que cierra el plazo para inscribir una candidatura y si no lo hace este viernes, se habría ineditado. Si el contenido es a tu agrado, por favor no olvides suscribirte, dejarnos un buen like y compartir nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal, por favor escríbenos en la caja de comentario. Si te gustaría saber acerca de un tema específico, por favor escríbenos en los comentarios. Así termina nuestro diario informativo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente informe.